www.venezolanotv.com.b Mira, nos paramos y había un despliegue de policías, de militares, como que si fueran a hacer una OLP nacional. Y resulta que lo que van es a marchar para exigir su derecho, que es la recolección de filas. Va a marchar la oposición, pero el despliegue de seguridad es justo por eso, porque va a marchar la oposición. Hay que tener claro que, o bueno, notificar e informar a nuestros televidentes que la marcha hoy es de la oposición para exigir lo que es la fecha, el segundo paso para el referéndum revocatorio. ¿Por qué no usan esa fuerza policial, esas armas legales para buscar los malandros? Nunca vemos a la policía, hay más policías en la calle que gente por ahora, porque cuando salga la gente a marchar eso se va a desbordar de alegría y de, digamos, lucha por nuestros derechos. Otra cosita, Ana, me preparé temprano, y bueno, la estación de Metro Plaza de Venezuela, la atracción de Ciudad Universitaria, zona rental, que... Chacaíto, chacao, allá cartes, parque carajo. Disculpame la palabra, pero es que de verdad que este gobierno piensa que nosotros somos pendejos, de verdad. Lo que falta es que nos digan que se paró el metro, que se fue la luz, que se inundó la oficina del director del metro. Hermanos, no usen, no usen el transporte público para frenar una marcha que no la van a frenar. La gente está entusiasmada para salir y protestar por su derecho, pero además la gente está cansada. Por ahí escuchamos a Diosdado, que ya no es presidente de la Asamblea, ya va por su curul y que prontamente lo sacaremos de allí, diciendo que aquí no va a haber referéndum. No, Diosdado, no es lo que a ti te dé la gana, es lo que el pueblo, la Constitución y las leyes dictan en la República de Venezuela. Sin embargo, Arrayana, una cosa que tenemos que acotar, indiferentemente de la situación, de lo que se puede o no se puede hacer con los mecanismos del Estado, es que hay gente que realmente no está interesada ni en ir a marchar, no porque no se siente identificado con la posición, sino porque no está entre su actividad, porque tiene que ir a trabajar, porque hay gente que tiene que ir a clases, como tú o como yo, que teníamos clases a las 7 de la mañana, por muchísimas razones, que necesita su medio de transporte diario normal, que sea rutina. No tenemos por qué entorpecer la vida de los demás, sencillamente porque a uno, a un sector le plazca. Creo que esa es la peor consecuencia de lo que sucede, de la represión. Ahí están violando los derechos de la gente también. Totalmente. No hablo solo de reprimir el derecho a protestar, que está bien contemplado en la Constitución, sino al libre tránsito, a que las personas puedan estar tranquilas. Como te acabo de decir, hay gente que no está interesada en ir a marchar, ni está interesada ni siquiera en lo que dice Diosdado, sencillamente quiere llevar su vida normal. Y eso también es válido en democracia. Entonces, de una u otra manera, eso también se entorpeza. Uno de los factores que está saliendo a las calles nuevamente es el movimiento estudiantil, y ha sido protagonista a lo largo del tiempo en nuestros programas en Dale con Todo. Sobre todo cuando se trata de lucha, cuando se trata de encaminar nuevamente a un país o a un Estado que necesita una reestructuración obligatoria. Cuando más del 70% de la población de Venezuela es joven, sobre todo. Entonces, están luchando por sus derechos legítimamente. Y ojalá esos policías, esos guardias nacionales no se excedan. Cumplan su trabajo, está bien, pero no se excedan. Recuerden que ustedes son padres, muchos de ustedes son padres, o muchos de ustedes, incluso esos chamos y esos muchachos están protestando por sus derechos. Y por los derechos de sus hijos. Bueno, Raya, la noticia del día de ayer era que Tibisay iba a salir a hablar sobre el referéndum revocatorio. Y entonces nosotros estábamos a la expectativa, dijimos incluso, amanecerá y veremos qué va a decir Tibisay. Nunca dijo nada, nunca apareció. Y por eso es la gran movilización que aparentemente se va a realizar el día de hoy. Y que va a tener mucho éxito, estoy convencido de eso. Probablemente. También noto en la calle, incluso a mí que me costó hasta cruzar la calle para terminar de llegar aquí, también noto que aparenta un clima bastante de violencia. Ojalá eso no pase, ojalá yo esté confundida, ojalá mis ideas estén erradas, esperamos que sí. Bueno, una cosa que tenemos que también rescatar es que como la noticia de ayer era el referéndum revocatorio, Tibisay ya no habló, la noticia de hoy ya la dijimos, Caracas coleccionada, referéndum revocatorio, marcha sin embargo nuestro tema no es ese, Raya. Nuestro tema es la juventud venezolana, pero la juventudana que, digamos la juventud más joven, valga la redundancia, que son nuestros chamos, los que están próximos a ser bachilleres. Yo quiero que vean este próximo video, como los muchachos han salido a protestar en estos últimos tiempos, y después comentamos algunas cositas. ¡Gracias! 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 Debo confesarte que a mí se me pone la piel de gallina cuando hago esta cosa, y se me llenan los ojos de lágrimas, porque lamentablemente vemos la última frase que decía el video, no tenemos alimento, no tenemos paz, pero tampoco tenemos miedo. Entonces la gente no tiene miedo incluso de arriesgar su vida, como muchos estudiantes, incluso Da Silva, uno de los que murió en las protestas del pasado año 2014, por reconstruir Venezuela, por seguir luchando por ese pensamiento, por los ideales, por los principios, porque lamentable o favorablemente, los principios y nuestros ideales nunca van a estar en venta. Yo te digo, ay Juana, a ti te da tristeza, nostalgia, pero a mí me llena de alegría. O sea, yo sí, claro, es un momento difícil para la época del venezolano y sobre todo para la juventud venezolana. Quizás esa juventud que no tiene cómo ir al cine, no tiene cómo trabajar, no tiene cómo estudiar, se siente que no tiene futuro. Pero yo siento que esto es una etapa de nuestras vidas, que cuando estemos adultos, se la vamos a contar a nuestros hijos. Y va a ser una etapa ética. Y ver estos videos, aparte que nos va a recordar la lucha, nos va a decir, mira, esta juventud, esta generación, luchó por el país que hoy tienen, luchó por el futuro de todos ustedes y, bueno, estamos orgullosos de eso. Bueno, parcialmente, sí, pues, se tienen que estar un poco alegres porque vamos a terminar formando parte de la historia. Bueno, como muchos otros también han formado parte de la historia. Lo que a mí, evidentemente, no me puede llenar de alegría es ver represión, es ver gente pasando hambre, es ver sueños que se tienen que ir. Yo rescato una frase histórica que dice, lucha, batalla y victoria. Eso es lo que estamos viviendo los venezolanos ahorita. Y eso es lo que está viviendo la juventud venezolana ahorita. Y es parte de lo que vamos a hablar en este programa de Dale con Todo cuando regresemos. Aquí regresamos, amigos, con más de Dale con Todo por el Venezolano TV. El día de hoy, a pesar de la noticia de ayer, que no se pudo fundamentar porque TVSign no salió, que era hablar sobre el segundo paso del referendo revocatorio, pues a pesar de esa noticia, la manifestación del día de hoy es justo para exigir eso. Pero, ese no es nuestro tema, pero hay que mencionarlo. Nuestro tema es seguir hablando, sí, de la lucha y de la democracia y de la reestructuración del país. Sobre todo la lucha que hacen los jóvenes, no solo los estudiantes universitarios, sino también los bachilleres, los que están todavía en educación básica formándose para salir al campo universitario. Para hablar de este tema, trajimos como invitado especial a José Palacio, quien es coordinador del programa de emprendimiento y liderazgo. Muchas gracias por la invitación, Ana Julia. Gracias a ti, mi amor, por haber asistido. Cuéntanos qué significa eso, qué es el PEL. El PEL, por su sigla, se define como el programa de emprendimiento y liderazgo. Es un programa que implementamos desde mayo del presente año, que va a ser dirigido a estudiantes de educación media de cuarto y quinto año. Muy bien. Bueno, a pesar de que José es coordinador del PEL, también es estudiante universitario, es estudiante del cuarto año de medicina, ¿no? Tercer año de medicina. El tercer año de medicina es en La Vargas. ¿Cómo es la experiencia de ser estudiante? Ya, pues, universitario, saber qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. ¿Y cómo eso se lo infundan o se lo tratan de enseñar a los chamos que están ahorita en el bachillerato? Claro, como todo estudiante, como todo venezolano en realidad, es un reto poder estudiar ahorita en Caracas, contando seguridad, el dinero. Nosotros tratamos de proyectarles nuestra experiencia personal de cada uno de los dirigentes del programa a los estudiantes, de modo que ellos, al salir de bachillerato, puedan tener una visión un poco más aglomerada y estable de lo que es la vida universitaria. Claro, y de lo que quieren. Porque hay chamos que salen de bachillerato que no saben qué van a estudiar, que todavía tú le preguntas, o sea, están en quinto año y dicen, ajá, ¿pero qué quieres estudiar? No sé, yo todavía no sé. Exacto. Bueno, José, vamos a darnos un momentito antes de seguir hablando sobre lo que es el programa que ustedes, esa muy buena iniciativa que ustedes están haciendo. Vamos a ver un videíto que habla sobre la lucha universitaria que tú como estudiante también has formado parte. ¡Vamos a ver un video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Porque los ideales y los principios no están en venta y tú y yo no pensamos igual. ¡Gracias por ver! En seguridad, en estudiar, en terminar el año, en poder... Mira mamá, estás bien, es rudo, pero... La cuestión de que todavía te estás aprendiendo los mitos de la universidad, los mil mitos que hay en la universidad y lo tienes que enfrentar con esto. Pues muy a pesar de esta situación, ustedes siguen formando a los muchachos, a los de educación media, para que sepan a lo que se van a enfrentar, no nada más a la violencia, sino al mundo distinto que es la universidad, porque el liceo es una cosa totalmente distinta. Vamos a ir viendo las fotos del programa, cuéntanos qué es el programa, dónde lo están haciendo, tienen apoyo partidista, cuéntanos sobre todo el programa. Ok, el programa en sí se llama, como lo dije antes, el programa de emprendimiento y liderazgo juvenil. Es dirigido a estudiantes de educación media entre cuarto y quinto año. Bueno, realizamos el proyecto piloto en el colegio que se llama La Patria de Bolívar, que está ubicado por los Chaguaramos. De verdad, el grupo fue muy receptivo, fueron 30 chicos y chicas, de verdad que tú los ves y te impresionas. ¿De qué años? ¿Tú te motivas? De cuarto año. ¿Cuarto y quinto año? Cuarto y quinto año. Ese fue el piloto. El piloto. ¿En qué otras instituciones han tratado de llevar el programa? El programa comenzó a finales de mayo, principios de junio, entonces por cuestiones de tiempo y finales de año, solo alcanzamos a hacer el proyecto piloto. Pero, sin embargo, ya tenemos 15 colegios que están deseando recibir el programa, ya en el interior del país y aquí en Caracas también. ¿En qué parte del interior? Estamos buscando llegar hasta lo que es Maracaibo, pero ya tenemos en Valencia, Maracay y sobre todo lo que es la zona del Tigre. ¿La zona del Tigre? ¿El estado de Sategui? Sí. ¿Y el certificado que mostramos aquí es para? El certificado demuestra que los chicos han participado en las dos horas y media del programa, lo cual ellos intervinieron, compartieron, expresaron sus dudas, opiniones y deseos de lo que es la vida universitaria y lo que es la vida adulta. El programa y el certificado también se les facilita unas horas de labor social para los que tienen que presentar las horas de labor social. Ah, claro, lo que llaman el servicio comunitario que también tienen que hacer los estudiantes de bachillerato. Exactamente. Bueno, José, vamos a seguir hablando de tu programa y de lo que es la vida universitaria y la vida escolar en Venezuela. En el próximo negro de Dale con Todo. Bueno, queridos amigos, seguimos aquí en Más de Dale con Todo, con José Palacios, gran amigo. Tengo que confesar que lo conocí desde que entró a la Universidad Central de Venezuela y me... y conozco de sus luchas, de su movimiento estudiantil, bueno, del mismo entorno en el que nosotros andamos. Como lamentablemente ya en Venezuela se anda... bueno, todo el que es joven ha pasado por la lucha estudiantil y eso no se escapa. Y lo que tú decías cuando conversabas con Ana, que me llamó mucho la atención porque incluso me recordó evidencias mías, es que de verdad y efectivamente uno está pendiente en si... Mira, hay examen a las 10, pero a las 10 y media hay marcha, tienes que terminar rápido porque si no te van a trancar la facultad, te van a trancar cómo llego a la escuela, dime tú... Cómo llego a tu casa de vuelta. Si el transporte va o viene. Cuéntanos un poquito, José, ¿qué le comentas tú a los chamos? Porque los chamos están ansiosos de entrar a la universidad, de conocer ese mundo, pero ¿qué les cuentas? O sea, ¿les cuentan las vivencias, lo que han vivido, las experiencias positivas, las negativas? Exacto. ¿Qué cuentas? Bueno, Ryan, nosotros lo que usualmente les comentamos es directamente poder entablar nuestra perspectiva y nuestra experiencia propia. Sobre todo los inicios, o sea, cuando uno está en primer año, cómo es la ruta, mira cómo llego para acá. Porque eso es lo que a ellos les interesa, cuando tú sales del colegio ya rompes tu burbuja, ya eres adulto, los que se graban a los 18, entonces ya es otro mundo, ya es otra libertad, conoces más personas. Pero sobre todo... Hay más responsabilidad también. Exacto, más responsabilidad. Ya no está el papá ni la mamá que te llegan al colegio, mira, regañaron al muchacho, ¿qué pasó? No, ya es otro consejo. Mira, tienes que seguir estudiando, sí, claro. Ya esto es tu formación como venezolano y como ciudadano profesional. Y ellos tienen esas iniciativas, pues esas dudas y sobre todo esa gente que dice, mira, quedaré en la universidad, no quedaré. Esos chamos que quizás están pensando en estudiar para irse del país, pero peor aún, lo que ya los papás le dicen, palacio, mira, ponte a trabajar porque ya se acabó la etapa, digamos, de tu niñez, ya te pude ayudar hasta aquí. Si tú no quedas en una universidad pública, pues no tenemos para pagar la privada y te vas a tener que ir a trabajar. ¿Eso te ha pasado en el convivir con los muchachos? Claro, completamente. Varios de los muchachos nos comentan, sí, pero ¿qué puedo hacer respecto a esto? Yo quiero estudiar esto, ¿cómo lo hago? Y hay otros que dicen, no, que mi carrera solo existe en una universidad y no tengo la plata para pagarla. Entonces, es buscarles, primero, que no se desmotiven, porque un chico que esté desmotivado puede perder su rumbo, entonces puede caer en... Sí, en mala vibra, en malos ideales, por llamarlos así. Nosotros lo que buscamos es evitar el aumento de la población flotante a nivel nacional. Queremos que los chicos puedan obtener... Pero, ¿cómo evitar eso, palacio, si el gobierno no crea nuevas infraestructuras? En la Universidad Central de Venezuela tenemos un hacinamiento de más de 55 mil personas, porque nuestros campos tienen 60 mil estudiantes, por ejemplo, y la universidad está hecha desde los años 50, del siglo pasado, desde los 1900, pues. Y entonces, no hay más infraestructura, todo se quedó como paralizado en esa Cuarta República, donde sí se construía para la educación media, para la educación superior. ¿Cómo tú evitas la población flotante en un país que no tiene infraestructura, que no tiene universidades, que no se invierte realmente en la educación superior? Bueno, principalmente, tenemos que recordar que la situación abarca toda Venezuela, o sea, es un albomerado de problemas generales y sociales y culturales, principalmente. Realmente, lo que nosotros buscamos es tomar acción respecto a esto, porque hay chicos que piensan igual, hay chicos que, bueno, pero ¿será que voy a entrar el año que viene? Bueno, tal vez en dos años que se disminuya la lista de la OPSU o que pueda aprobar el examen de admisión. Nosotros buscamos que los chicos puedan lograr una empatía con su universidad, o sea, ok, sabemos que tú quieres entrar a una universidad, ¿qué significa entrar a una universidad? ¿Cuáles son tus responsabilidades como estudiante? ¿Cómo tienes que aportar a tu escuela y a tu facultad? Y al país, los muchachos, yo he visto que la juventud venezolana y esta juventud de bachillerato, que digamos, como repetí, valga la redundancia, la juventud más joven, es la que más aguerrida está, la que quiere su futuro y lo tiene ahí y siente que lo está perdiendo y ya está saliendo. Vamos a ver este video de las protestas que se han dado en Venezuela de los movimientos estudiantiles de bachillerato, que nadie los maneja, sino que simplemente ellos luchan por su futuro. Vamos a verla, señor director. ¡Vamos! 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 ¡ Palacio, esa es una protesta que se realizó en el estado Táchira de los estudiantes protestando por sus derechos. Pero a mí me surge una pregunta, pues yo los veo con alegría, los veo con mucha potencia, pues digna de la juventud y de su edad. Ahora ellos están claros en los peligros que representa protestar, están claros, te comentan por qué lo hacen. Escuchábamos que decían que queremos libertad. Están ya inmersos en lo que es la situación social del país y quieren aportar desde su frente de lucha, que es la juventud, que además tiene que ser la vanguardia. Mira, de José Félix Rivas por acá ha sido la juventud lo que ha dado los grandes cambios en Venezuela. Yo creo que no escapa este momento histórico de eso. ¿Qué te comentan? ¿Qué te dicen los chamos? Mira, quiero luchar por mi futuro, quiero luchar por el país. Lo que nosotros siempre buscamos hacerles entender a los chicos es que está bien tener pasión, está bien tú sentir tu país a carne viva, pero ¿cómo decirlo? Con prudencia. Con prudencia. Pero el hecho de tú decirle a un estudiante de educación media que no ha salido de su año de bachillerato. Ok, voy a marchar. O sea, los chicos deberían entender que tienen que mantenerse estudiando. Porque había una imagen que decía intercambio un año de estudio por un país reformado. Ok, está bien. Uno puede vivir, uno puede tener esa simpatía de, ok, yo quiero ser universitario, yo quiero cambiar mi país. Pero entender que la verdadera batalla se lleva a esa laula de clases. Mientras nosotros más nos mantengamos estudiando, leyendo, compartiendo nuestras experiencias dentro de la universidad. Hay que tener como un equilibrio. Exacto. Porque de verdad que, es como, mira, a mí me ocurre algo, y te lo confieso, en mi familia tengo jóvenes más, 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 de menor edad que yo. Y que también están inmersos en la lucha estudiantil, ¿no? Y yo no tengo moral para decirles que no salgan a marchar, porque yo también lo hice. Yo luché por mi gente, yo luché por mi generación, yo luché por mis ideales. Y obviamente ellos están luchando por lo que quieren. Entonces, lo que hay que decir, creo que es lo que tú tratas de explicar, es que nosotros, como venezolanos, tenemos que ir a la par. No podemos abandonar nuestra lucha en el terreno reivindicativo, en el terreno social, en el terreno que estudie, sino ir a la par. Obviamente vamos a luchar por nuestras, por nuestros derechos. Exacto. Eso fue, eso es englobando lo que es el PLEZ. De verdad, gracias, Palacios, por haber venido a nuestro programa. Es grato conversar con jóvenes como tú que están luchando por el país. Y yo no me despido sin antes recordarles a todos ustedes que, por favor, se cuiden. Recuerden que el capital humano más importante que tiene la nación para salir adelante son ustedes.